La manicura rusa consiste en una limpieza extensa de la cama de la uña, de la cutícula y de toda la piel que le rodea. Se realiza con el torno o fresas y se consigue una aplicación perfecta del esmaltado permanente. La manicura rusa se diferencia de otras técnicas de manicura tradicionales en que solo se realiza contorno y también se diferencia en la duración de lo que es la aplicación del esmalte permanente. Para realizar la manicura rusa hay que seguir un protocolo y conocerlo muy bien. La manicura rusa requiere una técnica muy precisa y meticulosa. Para poder ofrecer este servicio en tu salón de manicura es imprescindible obtener la titulación necesaria. Con este curso online de manicura rusa aprenderás de forma completa esta técnica y además cómodamente desde casa conocerás todo lo necesario con el fin de ofrecer una manicura profesional e indolora a vuestra clienta. Y además obtendréis la titulación necesaria. La titulación sirve para aportar a vuestro currículum de formación como para poder abrir vuestro propio negocio. Aprenderemos distintos tipos de fresa que se necesitan, higiene y esterilización de las herramientas, forma correcta de retirar cutícula según las necesidades de cada clienta y tipo de piel, manejo correcto del torno, aplicación perfecta de esmalte permanente y mucho más. Este curso está valorado en 300 euros y tiene un precio de lanzamiento de tan solo 60 euros. No te lo puedes perder. Este curso online está lleno de consejos y buenas prácticas para que podáis obtener los mejores resultados en vuestras manicuras. Aparte de muchos ejemplos con más de 5 modelos distintas para que veáis varios tipos de manicura según cada tipo de piel y clienta. El curso contiene 10 videoclases muy completas que puedes ir haciendo poco a poco a tu ritmo, practicando todas las veces que necesites. El acceso y asesoramiento al curso es para siempre. Junto con los vídeos también se adjuntan algunos archivos PDF para vuestra consulta y una guía de compras muy amplia con muchísimos enlaces para poder comprar todas las fresas que necesitáis. Y con todo esto tendréis todas las herramientas para comenzar y mejorar en vuestras manicuras. No lo pienses más, apúntate ya. Si estás interesada en adquirir este curso en la cajita de información os voy a dejar el enlace directo y una vez que haces la compra puedes acceder inmediatamente al curso. También si eres principiante te recomiendo primero comenzar por el curso de esmalte permanente profesional que además está en oferta durante este mes de febrero. Cogiendo el curso de esmalte permanente y el taller de decoración se os quedará por tan solo 30 euros con el cupón febrero. No lo dudes más y apúntate a la escuela de formación Coral Sanéis. Coral Sanéis. Coral Sanéis. Coral Sanéis. Coral Sanéis. Coral Sanéis.